hola de nuevo naseros ya estamos de vuelta ya me conocéis yo soy mac hossan y podéis encontrarme en twitter como arroba mac hossan el otro día vimos cómo ampliar la capacidad de una sinology pinchándole un nuevo disco y configurándolo como disco simple en este caso no buscamos aumentar la seguridad de los datos del nas sino lo que buscamos es ampliar la capacidad hoy vamos a ver el caso contrario y es el caso en el que pinchamos un disco duro nuevo y lo que queremos es asegurar los datos de escenas vamos a realizar una protección raid 1 también llamado discos en espejo de tal manera que todos los datos que hay en el disco 1 se copiarán en el disco 2 ya sabéis que en el caso de sinology tiene un sistema propietario que se llama shr sinology hybrid raid y que es lo mismo que el raid 1 pero con un formato propietario de sinology así que vamos a ver cómo realizar la migración de un disco simple a un raid 1 o un shr para lo cual como de costumbre abrimos el navegador en mi caso ya sabéis que utilizo safari vosotros podéis utilizar el que queráis y en mi caso lo voy a hacer con el sinology ds 715 accedemos a él aquí lo tenemos y vamos a ver qué configuración tenemos en primer lugar vamos a file station y como vemos se crea de una carpeta que se llama naseros le he metido unos cuantos ficheros y he creado otra que se llama películas y le he metido unas cuantas películas esto es para que veis que una vez que hagamos la protección raid se van a mantener todos los archivos cierro esto he instalado también algún programa como plex media server video station y vamos ya directamente al administrador de almacenamiento aquí lo tenemos y como podemos ver tengo pinchado un único disco tengo un disco usado y tengo una ranura disponible le he metido un disco de 150 gigas aquí lo podemos ver y de momento sólo tengo utilizadas 3,3 un 3% del disco he metido este disco porque ahora quiero que veáis una cosa y es lo que os he explicado muchas veces que en una configuración raid los discos tienen que ser del mismo tamaño si metemos un disco de mayor tamaño lo que haremos será perder el espacio sobrante entonces ahora lo que voy a hacer va a ser pincharle un segundo disco ya lo tengo preparado en la bandeja para llegar y pinchar no hace falta apagar el nas y voy a proceder a pincharlo ya está ya lo he pinchado y ahora vamos a ver cómo va a aparecer aquí ya está ya ha aparecido y ahora tenemos disco sin usar 1 vamos a ver el disco que hemos pinchado nos venimos aquí a los discos este es el disco que ya tenía que como podéis ver es un disco de 150 gigas y ahora como podéis ver le he pinchado otro disco de distinta capacidad en este disco es de mayor tamaño es de 250 gigas frente a las 150 del primer disco y lo que quiero es que veáis que cuando nosotros configuramos un raid si pinchamos un segundo disco de mayor capacidad lo que hacemos será perder la capacidad de ese tamaño extra cuando se configura un raid el raid se configura siempre con el tamaño del disco de menor tamaño yo utilizado estos dos discos viejos que tenía por casa para que lo veáis ya que generalmente todos los discos que utilizó son western digital red de 3 teras y lo que quería es que fueran discos de distinto tamaño como podemos ver este segundo disco que he pinchado está no iniciado y vamos a ver cómo se configura venimos otra vez aquí a volumen y aquí tenemos el volumen 1 el disco que ya teníamos configurado como podemos ver no tiene una protección de datos y como podemos ver es un disco de 150 gigas siempre se queda un poquito menos del cual hemos usado 3,3 gigas entonces ahora vamos a proceder a configurar el raid entonces es tan sencillo como venir aquí a administrar le damos a administrar y ahora nos dice que es lo que queremos hacer en este caso nos da esta única opción que es ampliar el volumen agregando discos duros y realmente es lo que queremos hacer queremos mantener el mismo volumen pero lo que queremos hacer es meterle más discos recordad que cuando configuramos el NAS para que tuviera una mayor capacidad lo que hicimos fue crear un nuevo volumen entonces ahora en este caso le damos a siguiente ahora nos da elegir aquí el disco que queramos en mi caso solo tenemos un disco si hubiéramos pinchado varios discos porque fuera un NAS de mayor capacidad de discos aquí nos aparecerían todos los discos que hemos pinchado y elegiríamos los discos que quisiéramos en mi caso solo tengo este disco el disco 2 y le damos a siguiente como de costumbre nos avisa que se van a borrar todos los datos del disco le decimos que ok y ahora como podemos ver esto es lo que quería que vierais la capacidad aunque es un disco de 250 gb se va a quedar en 144 es decir se va a quedar en el tamaño del disco de menor tamaño en este caso del disco 1 ahora lo que hacemos es darle a aplicar le damos a aplicar y ahora se empieza a expandir el volumen como podemos ver aquí pone expandiendo esto está dando vueltas como que está configurando lo ahora y ahora empieza a hacer la comprobación de consistencia de paridad de momento va al 0 por 100 y como podemos ver ahora sí ahora como podemos ver tenemos protección de datos con tolerancia a fallo de un disco es decir si nos fallara uno de los dos discos sería tan fácil como quitar el disco que ha fallado pinchar un disco nuevo y el propio sistema se encargaría de reconstruir el volumen tengo que avisaros que la migración de disco simple a un raíz es bastante lenta le puede costar bastantes horas depende de la capacidad de los discos y depende de la potencia del nas pero incluso podría llegar a costarle uno o dos días así que lo que deberéis hacer será armarnos de paciencia y dejar que el nas vaya trabajando bueno pues yo lo que voy a hacer va a ser pausarlo aquí y nos vemos más adelante cuando haya terminado bueno pues entonces ya estamos de vuelta ya ha terminado como podemos ver venimos aquí al log a las notificaciones y nos dice que ha terminado de expandir el volumen hace 60 minutos cierro esto y como podemos ver ya ha terminado y aquí como se había comentado antes como podemos ver tenemos una capacidad total de 142 gigas no hemos sumado la capacidad del disco 1 y la del disco 2 tenemos la capacidad del disco más pequeño que es un disco de 150 gigas que se ha quedado en 142 el espacio usado es el mismo que teníamos antes que es 3,30 y nos queda el resto de disponible y como podemos ver el disco 1 es de 150 gigas el disco 2 es de 232 pero a la hora de hacer el raid vuelvo a insistir se queda siempre con el tamaño del disco más pequeño en grupo de discos como podemos ver no hay nada aquí volvemos a tener ya los dos discos eso sí este está ya en estado normal pertenecen al volumen 1 y ahora vamos a ver el station como podemos ver mantiene todos los datos en la carpeta compartida de naseros sigue teniendo todos los datos en películas también y mantiene las aplicaciones que teníamos instaladas entonces queda demostrado que mantenemos los datos y lo que hemos hecho ha sido una protección de datos ante un fallo de disco cierro esto cierro esto bueno pues entonces habéis visto que es muy sencillo lo único que tenéis que tener es un poquito de paciencia porque le cuesta bastante tiempo al mío le ha costado poco porque los discos son de poco tamaño pero le puede costar bastante tiempo así que esto ha sido todo nos vemos en la próxima un saludo y adiós